Las emociones están muy asociadas a las experiencias que cada uno de nosotros va teniendo a lo largo de su vida. Porque lo primero que necesito es reconocer las emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Me he sentido preocupada por la situación. Trabajar y ganar mi sustento con el poquito de habitantes que están saliendo a la calle. No nos dejemos influenciar por cosas que de pronto en algún momento nos dijeron y asumimos como verdades. No, date la oportunidad de sentir. Mi nombre es Fabián Jiménez. Yo soy psicólogo de la Oficina de Bienestar y Salud. Y dentro del área de psicología nosotros nos abocamos a dar atención individual y procesos grupales para la comunidad universitaria. Las emociones son en realidad respuestas psicofisiológicas que todos los seres humanos tenemos y que van a estar asociadas a los estímulos que podemos recibir de nuestro entorno. Psicofisiológico quiere decir que cuando recibimos un estímulo nuestro cuerpo va a experimentar reacciones que se manifiestan a través del cuerpo y cambios a nivel más biológicos pero que también en la emoción hay componentes que tienen que ver con nuestros pensamientos, con las cogniciones. ¿Estamos hablando por ejemplo de sentir tristeza, miedo, alegría? Sí, generalmente cuando hablamos de emociones somos más o tendemos como a ubicar la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, el malestar o el desagrado como tal vez las emociones con las que más estamos familiarizados por lo menos de nombre. Si nos devolvemos un poquito a la definición que mencionaba que son respuestas psicofisiológicas que tienen que ver con los estímulos que recibimos pues cada uno de nosotros va a tener una respuesta diferente según el estímulo o según nuestra experiencia asociada a un estímulo. No necesariamente lo mismo que te puede dar miedo a ti me va a dar miedo a mí. Las emociones están muy asociadas a las experiencias que cada uno de nosotros va teniendo a lo largo de su vida. Entonces, si por ejemplo a mí de pequeño me mordí un perro puede ser que si yo yo puedo llegar a crecer y seguir sintiendo miedo hacia los perros por una experiencia y cada vez que yo esté ante un perro voy a sentir esa emoción de miedo. pero una persona que creció con perros por ejemplo desde muy pequeña y que nunca ha tenido un altercado pues posiblemente no tenga la misma respuesta emocional que yo tengo. Sí, es muy importante hacer la diferenciación entre emociones, sentimientos y sensaciones. Tal vez voy a empezar de atrás hacia adelante. Las sensaciones es lo que tiene que ver más con lo que percibimos con nuestros sentidos. Entonces, lo que yo veo lo que yo escucho y lo que siento a raíz de lo que yo percibo por mis sentidos. El sentimiento está asociado a la emoción pero es esta parte de lo que yo pienso asociado a la emoción. Entonces, como el ejemplo que mencioné antes del perro. Yo veo al perro y siento, no solamente siento miedo sino siento mucha angustia, de pronto frustración porque no puedo acercarme a los perros y me gustan. Ese es como el sentimiento. Es la parte más anímica y la emoción, como les decía, ya es una cuestión más biológica. Es realmente importante que cada uno de nosotros trabaje en ese conocimiento de sus emociones para que yo las pueda identificar y que entonces teniendo yo esa identificación, ese conocimiento, yo pueda gestionar mejor mis emociones. Es lo que pues ahora se habla mucho y que ya eso tiene ya todo un desarrollo de lo que es la inteligencia emocional. El manejo de las emociones o la inteligencia emocional lo que procura es eso, que ante situaciones que pueden resultar adversas, amenazantes, conflictuantes, yo pueda apropiarme de la emoción a partir de que yo la identifico, identifico qué es lo que me la está generando y entonces yo puedo generar una, como decirlo, como un repertorio de respuestas y dentro de ese repertorio de respuestas pues obviamente lo que yo voy a buscar es la respuesta más favorable o la que me resulte más favorable para enfrentar esa situación. El manejo de las emociones pasa por un autoconocimiento, ¿verdad? Porque en ese autoconocimiento hay un reconocimiento que yo hago y entonces si eventualmente en mi manejo de emociones yo no gestiono bien el enojo y generalmente ante situaciones que me generan enojo yo puede ser que reaccione con violencia o reaccione con una frustración pero que esa frustración lo que termina es inmovilizándome, dejándome una postura muy neutral ante las cosas, pues yo lo que necesito es hacer ese reconocimiento para generar nuevas respuestas o nuevas reacciones ante el enojo, ante situaciones que me enojan que puedan ser más funcionales para mí. En realidad el autoconocimiento es un proceso que realizamos a lo largo de nuestra vida. Si se quiere pues será algo que no finaliza nunca, ¿verdad? Indistintamente de si somos bebés o ya adultos de 80 o más años, pues siempre vamos a estar en ese proceso de conocermes porque estamos cambiando día a día, no somos algenos al cambio. O a los 50 años yo tengo una respuesta diferente a la que pronto pude tener a los 25, porque las experiencias que yo voy acumulando ahora que al principio de la entrevista hablábamos de esas reacciones si son iguales en cada uno de nosotros, pues no, las experiencias van a hacer que yo vaya modificando mi reacción emocional. Con el paso de los años puede ser que nos vaya costando más entrar en contacto con nuestras emociones, no es no sentirlas, no es que no están ahí, ¿verdad? De pronto es que cuando somos pequeños tenemos menos filtros, ¿verdad? a nivel de cosas que nos han enseñado que hemos ido pensando y entonces de niños sentimos mayor libertad o expresamos las emociones con mayor facilidad. Cuando somos adultos, como mencionaba, hay condicionantes como la educación, cuestiones culturales, los procesos de socialización, igual, y mis mismas experiencias que pueden hacer que yo empiece a distanciar esa relación estrecha que yo tenía siendo pequeño con mis emociones y que de adulto puedo llegar al punto de no poder identificar muy bien qué es lo que estoy sintiendo. No hay emoción, no, tristeza por lo que está pasando, pero ojalá que esto mejore porque la situación está muy mal. Por todo lo que está pasando, por la gente que se ha muerto, por los que están internados, ¿verdad? Y por la economía que hay, ahora ya no gana igual que antes, gana, el que trabaja medio tiempo pues gana la mitad y ahí, sí. Yo he sentido una situación rarísima, nada más, he sentido por el hecho de que todo el mundo tiene cerrado y la Junta me tiene trabajando, me tiene trabajando no, y ahí tengo que hacerlo por el hecho que tengo que llevar los alimentos a la casa simplemente nada más, sí. He sentido preocupada por la situación, esperando que el país siga adelante y que esto no dure mucho tiempo, ¿verdad? Que nos va a costar salir de esto pero lo vamos a lograr, tenemos que adaptarnos a la situación, ¿verdad? A otro ritmo de vida también. Yo doy clases, entonces, uno de los principales miedos o ansiedades o cosas que uno dice pues, pucha, ¿podré controlar esto? Es el miedo colectivo o la psicosis que tiene la gente ahorita. Lo otro, lo difícil que es relacionarse ahorita, es una nueva realidad y llega, digamos, familiares de mi esposa y entonces son de una zona rural y entonces les cuesta, digamos, como entender sobre todo a los niños. Entonces, es difícil y yo sé que eran dos pero una tercera es que uno tiene miedo a que haya un colapso económico, lo va a haber pero uno tiene miedo, digamos, de que seguimos dependiendo de Estados Unidos, de la moneda, va a haber una recesión y que no nos alcance para la comida y nosotros no producimos todo lo que consumimos. Y realmente se siente un poquito de incertidumbre porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Es una situación que no ha afectado solamente a... Nos ha afectado a todos, principalmente al sector privado, ¿verdad? Se han reducido las jornadas laborales y eso es menos ingresos principalmente para las personas que trabajamos en ese sector. Entonces, sí es el miedo y la incertidumbre del qué va a pasar, ¿verdad? Y el pánico de la gente de que no me quiero contagiar, no salen y no toman las medidas los que están fuera. Entonces, por ahí va el asunto, ¿verdad? Más que todo incertidumbre y esperanzados en que pronto todo va a pasar y vamos a estar bien. Pero sí, sí sé que va a ser una situación que va a tardar un poquito más de un año. Entonces, por ahí va. Ante las crisis, ¿verdad? Y particularmente ante lo que estamos viviendo es, yo no diría normal, sino diría que es natural, ¿verdad? Que cualquiera de nosotros experimente sensaciones de ansiedad, que sienta miedo, porque, pues, algo que también es comprensible dentro de nuestra naturaleza como personas, es que cuando estamos ante un cambio, pues, podamos llegar a sentir cierta angustia, cierta ansiedad o cierto miedo. Son respuestas naturales. el tema, ¿verdad? Es que volvemos al manejo y al gestionar nuestras emociones, que yo tengo que procurar hacer un manejo adecuado para no quedarme yo solo en esta primera etapa de que estoy ante una crisis, siento miedo, es natural, pero tengo que seguir adelante, tengo que buscar cuáles son mis estrategias, cuáles son mis recursos internos para poder hacerle frente a la crisis y entonces no sentir que la crisis simplemente viene y que yo no puedo hacer nada ante ella. Desde la experiencia que nosotros hemos podido ir registrando, identificando en el área de psicología de la oficina de salud, pues, sí hemos identificado algunas cosas que tal vez han generado o han sido factores que han venido a dificultar o a provocar más crisis en las personas. Algunas, ¿verdad?, que de pronto se pueden asociar a la pandemia u otras que tal vez estaban ahí y que la pandemia lo que vino fue como a desempolvarlas, ¿verdad?, a que se volvieran más evidentes ante las personas. Entonces, por ejemplo, la sensación de pérdida de control porque veníamos de algo que todos no sentíamos que estábamos dentro de una rutina, una estructura y sentíamos que teníamos control sobre eso. Entonces, viene la pandemia y toda esa estructura se nos cae. la incertidumbre la incertidumbre es otro elemento, ¿verdad? Sí, sabemos que estamos en una pandemia pero no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos si se va a poner peor o esperamos, tenemos la expectativa de que vaya mejorando, pero igual no sabemos qué va a pasar con, por ejemplo, hablamos del caso de las personas que han perdido trabajos o en el caso de estudiantes que tal vez estaban en su último año o que más bien estaban iniciando en la universidad, ¿verdad? El tema de ajustarnos a todo este acceso a los servicios o a las personas a través de los medios tecnológicos, ¿verdad? Si bien es cierto las redes sociales, las comunicaciones por videollamada y todo eso ya estaban ahí, pues ahora ahora se volvieron parte de nuestra cotidianidad y actividades que no hacíamos antes utilizando esas herramientas, ahora es la manera que tenemos para hacerlo. Entonces, eso también ha representado todo un ajuste y dificultades porque, bueno, de pronto yo he tenido que trabajar pero estoy en mi casa y como estoy en mi casa tengo que hacerme cargo de los niños o si tengo alguna persona adulta o igual o como estudiante pues me resulta más fácil para mí o estaba más ajustado a lo que era ir a clases presenciales y ahora vengo a clases remotas y de pronto siento que las cargas acá en mi casa son muy pesadas que ese es otro factor como ese ajuste también ha sido difícil para los estudiantes en este caso en particular tenemos que darnos cuenta que eso no es diferente a lo que sucedía antes antes también sucedían cosas que no controlábamos cuál es nuestra posibilidad o en dónde está algo que nos puede ayudar a lidiar mejor con esta sensación o esta percepción de falta de control bueno trato o identifico cuáles son las cosas que sí controlo no controlo que la universidad está cerrada por ejemplo o que no puedo ir a la oficina a trabajar eso no lo controlo yo no depende de mí ir a las clases o ir a mi lugar de trabajo pero yo sí puedo buscar de qué manera yo puedo usar ese tiempo de una manera provechosa en mi casa cumpliendo con mis responsabilidades pero también haciendo cosas que me ayuden a sentirme bien otro elemento verdad que también las personas han comentado que se ha vuelto pues de pronto difícil manejar es que justamente por la pandemia pues estamos conviviendo en un espacio limitado con varias personas que igual son las mismas personas con las que yo convivía antes de la pandemia pero la dinámica es otra entonces de pronto yo estoy en mi casa pero tengo que cumplir con las obligaciones del trabajo con las obligaciones del estudio pero tal vez también hay otras expectativas sobre mí en mi casa entonces en qué ayudo o la o cómo yo me relaciono con las personas con las que vivo eso también ha venido a generar cierta cierta dificultad y yo junto con mi esposa yo tengo un negocio allá donde yo vivo y yo antes me la pasaba allá trabajando en el súper y como pasó todo esto y ahí bajaron las ventas y entonces me metí a hacer Uber para solverter un poco lo que es las cosas financieras porque si no no comemos no he hecho nada distinto seguir trabajando de igual porque es que no hay nada diferente que hacer bueno yo en mi caso hago ejercicio qué sé yo limpia más uno la casa pasa más uno con los hijos pero no hay nada más allá que uno pueda hacer trabajar y ganarme sustento con el poquito de habitantes que están saliendo a la calle no está muy bueno porque los habitantes no están todos si estuvieran todos estuviera todo bien pero como está todo cerrado en realidad estamos trabajando poco a poco simplemente sí ok bueno para seguir adelante he estado haciendo actividades que por medio de estar trabajando no no le había puesto atención digámosle a las plantas a limpiar la casa este a salir a hacer ejercicio a tener un poco más de tiempo para mí y también como ahora está un poco bajito el trabajo entonces la vida se ha puesto un poquito más lenta como un poquito con más de paz también sí también es beneficioso también no solamente caos verdad lo primero es adaptarme a dar clases virtuales eso ha sido digamos como lo primero y mi familia tengo una niña de dos años y ella no entiende que uno está trabajando dentro de la casa entonces esa parte se vuelve un poquillo complicada lo otro es de que hemos tratado de tener digamos como como espacios neutros por decirlo así donde uno tiene que llegar yo por ejemplo ahora voy a ir a recoger mi carro del mecánico pero tengo que llegar a mi casa y prácticamente me tengo que desnudar y desinfectarme y bañarme y vivo por la zona de los santos eso no suena muy frío entonces es como dar el sacrificio pero hay que hacerlo bueno en el trabajo gracias a dios como es farmacia entonces sí siempre tenemos bastante público de tomar las normas básicas uso de mascarilla o careta lavado de manos a cada rato desinfectar los lugares el distanciamiento por lo menos dos metros de la persona solo que hay personas que lamentablemente no respetan ese tipo de cosas la recomendación siempre va a ir o va a iniciar por date la oportunidad de sentir date la oportunidad de decir bueno estas son las emociones que estoy teniendo en este momento una vez que yo las identifico pues es importante buscar o puede ser una opción buscar alguna persona con la que yo pueda hablar respecto a lo que estoy sintiendo entonces si estoy en casa con mi familia y si hay algún miembro en particular de la familia al que yo le tenga la confianza para llegar y decirle mira hace días que me noto que estoy muy enojado o hace días que siento que ando con mucha frustración poder verbalizar esa emoción es importante esto de expresarlo porque al expresarlo yo le doy un nombre y cuando yo nombro algo es como abrir la posibilidad de poder actuar de poder observarlo detenidamente y comprender mejor que es lo que me está sucediendo entonces ponerle nombre a lo que estoy sintiendo hablar lo que estoy sintiendo hay de pronto estrategias que ahora igual son de fácil acceso en redes sociales en la red en donde yo de pronto puedo hacer un ejercicio de meditación o relajación que me ayude a hacer ese contacto o a tranquilizarme un poquito respirar siempre será como durante mi proceso de formación un profesor nos decía que la aspirina del psicólogo es la relajación y la relajación empieza por respirar entonces si de pronto yo siento que estoy muy abrumado por mis emociones tomarme una pausa respirar profundamente y eso me va a ayudar a calmarme un poco y ahí sí otra vez trato de contactarme con esas emociones el tema de tratar de no perder nuestras rutinas o nuestros hábitos saludables entonces claro que ahí está tratar de mantenernos activos físicamente entendiendo que actividad física no significa que tengo que ir y correr 10 kilómetros todos los días es mantenerme en movimiento es importante tener cuidado con el tema de la alimentación que estamos comiendo en las cantidades que estamos comiendo es importante los periodos de descanso tratar de no perder esos hábitos de que si me acostaba una hora y me levantaba a otra porque es muy fácil en esta situación en la que estamos ahora que de pronto ya no tengo que madrugar para ir a tomar el bus a las 5 de la mañana que entonces ya en la noche yo me dé un permiso y me diga me voy a acostar un poquito más tarde de todos modos no tengo que madrugar pero ahí empezamos a hacer desbalances que pueden tener una incidencia directa en cómo nos vamos a sentir y en consecuencia esto está asociado a las emociones importantísimo también perder si bien es cierto tal vez no estamos teniendo acceso a las actividades que usualmente nos servían de ocio o de pasatiempo pues tenemos que también buscar de qué manera tener espacios de distracción espacios de recreación en casa porque eso es parte de mantener ya ahora sí una buena salud mental que es una consigna que todos deberíamos de tener siempre pero particularmente ante la situación que estamos viviendo no tenemos que ir en contra de las cosas que estamos sintiendo tal vez una recomendación final es retomar lo que decía al principio tratemos de conectarnos con nuestras emociones no sintamos miedo no nos dejemos como influenciar verdad por cosas que de pronto en algún momento nos dijeron y asumimos como verdades no date la oportunidad de sentir y si estoy sintiendo miedo y si estoy sintiendo enojo pues es permitírselo conectarnos con esa emoción nos va a permitir hacer algo con ella generalmente va a ser si hacemos un buen manejo generalmente va a ser algo que a la poste nos va a favorecer si yo niego que está sucediendo algo o en este caso que estoy sintiendo algo pues de pronto ahí estoy perdiendo una oportunidad de conocerme mejor de gestionar mejor esas emociones y tener un resultado favorable entonces la invitación es esa acércate a ti mismo y las emociones es un buen primer paso para conocerse asociado a a las emociones es que si bien es cierto mucho de lo que hemos hablado ha sido una invitación hacia esa introspección hacia ese acercamiento a mí mismo pues también es importante saber que en ocasiones necesitamos ayuda y entonces no es descartar la posibilidad de que si en algún momento yo me siento sumamente abrumado o yo ya he hecho mis intentos o mis esfuerzos para tratar de lograr esa regulación emocional y no lo consigo pues recurrir a profesionales en salud que me pueden ayudar con otras estrategias que me pueden dar otras pautas que me ayuden a mí a lograr esa gestión emocional que yo necesito para poder llevar pues una vida con bienestar al fin y al cabo eso es lo que todos buscamos sentirnos bien conmigo 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 Gracias por ver el video.